40.000 ofertas, acá a la izquierda vendida y va. 40.000 pesos, 40.000. Un conocedor de muchísimos años. 40.000 pesos, 40.000 y va. 40.000 pesos, 40.000 va a una. 40.000 pesos, 40.000 va a Quillona, pura de Pedri, estoy vendiendo. 40.000 pesos, 40.000 va a una. 40.000 pesos, 40.000 va a dos. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 52.000 a la izquierda hoy. 52.000 y 1.000, 52.000 va a una, 52.000 y 1.000, 52.000 va a viviendo dos. Y en 52.000 pesos va a la Quillona, una, dos, 52.000 pesos y fue. Lo espero allá arriba, 53, 53, 52.000 va a una, 52.000 pesos a dos, 52.000 pesos y fue. Nadie más, vendí, 52.000 pesos, 52.000 pesos, fuerte el aplauso. El retorno de Ramón a Díaz, 14.500, 500, no me las obligué, dame la opción por lo menos, 14.500, 500, gracias Federico, 14.500, 500, 14.500, 14.500, 14.500, y se puede llevar a la 10, 14.500, 14.500, 14.700, 14.800, 15.000, 15.200, 15.400, 15.600, 15.600, gracias, 15.400 abajo, 15.400 opciones, llevadas 5 de atrás, 15.400, una, 15.402, 500, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 700 a la izquierda, 15.700, una, 702, 15.700 y fue. 15.800, 15.900, 15.800, 1.802, 15.800 pesos y vendí. No te espero, Federico, no, 15.800 y fue. El descanso, uno a los dos, los dos lotes, 15.000, 15.000, 15.000, 15.000 pesos, 15.000 y va, 15.000 pesos, 15.000 y va, 15.000 pesos, 15.000 y va. 17.000, 17.000, 17.000 a la derecha, 17.000 y va, 17.000, 17.000 va, 17.000 va, 17.000 va, 17.000 va, 17.000 pesos, 17.000 y fue. 17.000 pesos, muchas gracias, Oscar Andicol, 18.000 pesos, 18.000, opción a llevar el otro corral de atrás, 18.000 y va, 18.000, 18.000 pesos, 18.000, 18.000 pesos, 18.000, 18.000, de enfrente voy, 18.200, 18.200, 18.500, 18.400, 18.500, 18.600, 18.700, 18.600 allá a la izquierda, 18.600, 18.600, 18.600, 18.600, 18.800, 18.900, 19.000, 9.100, 9.200, 9.100 a la derecha, 19.100 se puede llevar el otro corral de atrás, 19.100 va, 1, 19.100 va, 2, 19.100 pesos, 100 y fue, uno con opción al otro, 19.100, 1,100, 2, 19.200, 200, tocalo el de al lado, 200, 19.100, 19.100 y 100, 19.100, 19.100, 19.100, 1,100, 19.100, 19.100, fue y vendí, no lo espero, ¿no? 19.100, Oscar y Nicole, los dos corrales, Oscar, tenía 12.000 y 13.000, 13.200, 13.300, 13.400, 13.300 a la izquierda y va, 13.300, 13.300, 13.300, opción a los otros, al corral de atrás, 13.300, 13.300, 13.300, 13.300, 13.300, 13.300, 13.300, 13.300, 13.300, 1, 13.300, 2, 13.300 pesos, 1, los dos corrales, van, 13.300, 1, 302, 13.300 pesos y vendí, José, no los espero, ¿no? 13.000 va y vendó 2, y en 13.000 pesos, 13.000 fue, nadie más, ¿no? 13.000 y vendí. 14.000. Mismo comprador, muchas gracias, el descanso.